¿Con qué intención Sandra Cuevas se pone a comparar lo que sucedió en Ayotzinapa y lo que acaba de suceder en Acapulco por el huracán? Ahora resulta que un desastre natural para ella será considerado como el Ayotzinapa de la Cuarta Transformación. Así como usted lo está oyendo y claro que tenemos el video en donde Sandra Cuevas revela esta declaración que la verdad nos sacó muchísimo de onda y es que a ver lo que sucedió en Ayotzinapa fue algo horrible pero a diferencia de lo de Ayotzinapa pues lo de Acapulco fue un desastre natural un desastre que el gobierno de López Obrador está desde el día uno estuvo movilizándose y seguirá haciéndolo porque ya en diversos videos aquí en Mercado y en Noticias en Corto hemos hablado de lo que el presidente junto con todo su gabinete están haciendo para recuperarle sus casas, sus electrodomésticos, para la reconstrucción de hoteles entre otras cuestiones que van a ayudar a todos los acapulqueños y por supuesto a los demás pobladores de los demás estados pero vamos a escuchar esto que dijo Sandra Cuevas a través de sus redes sociales Acapulco será el Ayotzinapa de la 4T hemos visto en estos últimos días la tragedia, el dolor que están pasando nuestros hermanos de Revences y esto se debe no solamente a un desastre natural se debe a la incompetencia e indolencia del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador así como de las autoridades de Morena locales que no han sabido cómo actuar ante este desastre natural ni siquiera tuvieron los protocolos de actuación para poder evitar muertes para poder evitar todo lo que ahorita están padeciendo nuestros hermanos guerrerenses Presidente Andrés Manuel López Obrador yo vuelvo a preguntar con mucho respeto ¿Quién es usted para decirnos a los mexicanos cuándo podemos entrar a una entidad, a otro estado y cuándo no podemos hacerlo? ¿Quién es usted para decirnos cuándo ayudar y cuándo no ayudar a alguien que está en desgracia? No capitalice usted el dolor de los que ahorita menos tienen no sea usted el que sigue haciendo política en lugar de gobernar en lugar de tomar a este país y unirlo usted no se cansa de dividir no se cansa de polarizar y no contento con esto que ha logrado con la violencia que ha internado en este país ahora también quiere quitarle algo más a los mexicanos ser empáticos ser solidarios usted no puede quitarle la magia a los mexicanos usted no puede apagar la luz de los mexicanos nosotros vamos a llegar a Acapulco vamos a llegar a las zonas más afectadas de Guerrero y nosotros me refiero a todos los mexicanos a la Universidad Nacional Autónoma de México a la sociedad civil organizada a todos aquellos que quieran ayudar a los que menos tienen nos necesitan no solamente los habitantes de Guerrero nos necesitan también los empresarios los hoteleros los restauranteros ustedes no están solos tienen a un México que está de pie a un México que quiere ver al lugar más hermoso al lugar más hermoso que pueda tener este país y uno de los lugares más hermosos del mundo quiere ver a Acapulco renacer quiere ver a Acapulco de pie con esos guerrerenses que nos han demostrado que son capaces de levantarse una y otra vez muchísimas gracias Sandra Cuevas alcaldesa de Corte Bueno, muy bonito su discurso y ojalá que Sandra Cuevas pues se vaya también ahí a Acapulco a decirles y apoyar de manera física a los acapulqueños que no quede solamente en este video y ella que también forma parte de un gobierno pues que vaya y que junto con todo su gabinete le muestren de verdad ese apoyo a los acapulqueños en vez de utilizarlo como politiquería para desprestigiar al gobierno del presidente López Obrador porque eso fue lo que me pareció a mí y luego resulta no, esto se pone cada vez mejor resulta que Xochitl Galvez en medio de un video pues ella estaba como que recopilando los víveres que se van a donar entonces llegaron unas personas y le dice oiga pero usted no esté haciendo política aquí se viene a ayudar no hacer política no hombre no se imaginan la cara de Xochitl Galvez cuando un ciudadano la regañó y ahí todo quedó grabado escuchen esto muchas gracias por venir mire aquí aquí no no estamos haciendo política estamos haciendo el señor muchas gracias por venir mire aquí aquí no no estamos haciendo política o sea creen que ahorita que son tiempos pues electorales o no más bien de campañas y todo eso creen que era necesario que Xochitl grabara que estaba ayudando ahorita era necesario díganme ustedes aquí en los en los comentarios y bueno pues ya el presidente López Obrador también ahí en la mañanera dijo que el gobierno va a establecer puentes aéreos en Acapulco para rescatar a la población trabajando para resolver esta situación le informa ese presidente que en cuanto a puentes aéreos ya se estableció desde el el día de ayer el aeropuerto internacional de Acapulco como un puente aéreo y este donde estuvo ya personal de CENEAM del servicio a la navegación en el espacio aéreo mexicano y también la Secretaría de Marina ahí en el aeropuerto para poder establecer todo lo que se requiere de comunicaciones y podamos hacer vuelos diurnos hacia la ciudad de Acapulco aquí en estos vuelos llegarán líneas comerciales que ya están controladas desde la Ciudad de México para evacuar turistas y población local en los vuelos que lleguen van a arribar médicos especialistas del IMSS para sumarse al apoyo que se está realizando aquí a la ciudadanía en Acapulco el otro puente aéreo es la base militar número 7 en pie de la cuesta esta base se está utilizando para concentrar todas las despensas el agua toda la ayuda para la población de aquí de Acapulco y en los viajes de vacío se va a poder evacuar a personas que así lo requieran desde nuestra base aérea hasta la ciudad de México en cuanto a despensas distribuidas esta ayuda importante se han distribuido hasta la fecha 7500 despensas en diferentes colonias colonias afectadas por el huracán así como 7000 litros de agua el día de hoy se va a realizar el traslado de 40 toneladas de abastecimiento desde la ciudad de México acá a pie de la cuesta en avionaves de la fuerza aérea mexicana mismas que se estarán distribuyendo a la población en cuanto a seguridad en el puerto se estableció ayer una estrategia con autoridades estatales municipales y guardia nacional para el control del ingreso a la ciudad de Acapulco y con ello generar condiciones de seguridad y también permitir que todas las fuerzas que están apoyando aquí en Acapulco puedan realizar su trabajo de limpieza de retiro de escombros en la Comisión Federal de Electricidad que pueda realizar el restablecimiento de todo el sistema nos va a dar mucha posibilidad de que con rapidez podamos hacer este trabajo bueno pues ahí vemos como si se coordinó el presidente López Obrador con todo su equipo desde el día 1 para sacar a flote todo esto muchas gracias por haberme acompañado recuerden que yo soy su amiga Jimena Castañeda y nos vemos mañana en un siguiente video